Bueno, indignados e impotentes, reaccionaron familiares y vecinos de la hoyoxisa Paula Santana Escalante tras dejar en libertad a los acusados de su muerte. Mayden Reyes se encuentra en el sector Laureña, Cancela, donde residen los familiares. Adelante, buenas noches Mayden. Buenas noches Elianta, Alex Elvin Cruz, mejor conocido como Chucky y Joaquín Alexander Hidalgo, alias Alex, acusados por la muerte de Paula Santana, quedaron en libertad. Esto porque el Ministerio Público solicitó archivar el caso por falta de pruebas. El archivo provisional del caso fue otorgado por el juez del tercer juzgado de la instrucción de la provincia Santo Domingo, José Augusto Santos. El padre biológico de la hoyoxisa, visiblemente indignado, aseguró que en el país no hay justicia para los pobres. La rabia e impotencia también se apoderaron de otros familiares y amigos, quienes se resisten a creer que dejaron en libertad a los acusados. Que no fue una perra que mataron, que fue una niña que estudiaba y trabajaba para hoy ser alguien. Y ellos le quitaron la vida. Tiene que haber justicia. Donde trabajan 20 personas, ¿cómo tú no vas a hallar la prueba? Que es lo que trabajaban ahí donde ella trabajaba. Y ya eso se quedó así, porque fue en la zona. El órgano persecutor dijo en el tribunal que la ropa y fluido de Santana Escalante no contenían el ADN de los imputados, pero están a la espera de las informaciones telefónicas, así como de los videos de las cámaras de seguridad. Con esta información retorno al set de noticias.